Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Espero y se encuentren súper, súper bien. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, ay, ¿qué creen? Aquí andamos otra vez. Es que no salimos de esta tienda. Aquí estamos porque esta semana de verdad que es una semana caliente, caliente, caliente. Tenemos muchísimas y buenísimas ofertas para poder realizar esta semana en la tienda de CVS. Hoy les voy a estar compartiendo unas excelentes ofertas, pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis amores, vengan y acompáñenme a realizar estas buenísimas ofertas. Esta semana tenemos especial en las pastas de dientes Colgate. Están participando las esencial, las sensitive, las enamel gel, las Opti Y Oral Care. Bueno, estos productos están a gastas la cantidad de 20 dólares y nos van a estar regresando un extra box con valor de 10 dólares. Límite de dos veces por tarjeta. Puede realizar la oferta dos veces. Y esta especial va a estar vigente hasta el día sábado 22 de octubre. Voy a estar adquiriendo la cantidad de todos estos productos. Chicas, tenemos un montón de cuponcitos. Los que no se están haciendo glitch. Así que si tú tienes los cupones que yo te voy a mostrar a continuación, corre, corre, arráncate para tu CVS más cercana. Por tus productos, Colgate completamente gratis. Voy a estar adquiriendo la cantidad de dos de estos. Me voy a llevar... A ver, ¿cuál nos llevamos? Me voy a llevar este... No me voy a llevar... Sí, 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 me voy a llevar uno de estos y uno de estos. Y estos productos... Y estos productos tienen como precio regular aquí en mi tienda de 9 dólares con 99 centavos. Vamos a sacar las cuentas. Bueno, miren, como les decía, estos productos tienen precio regular aquí en mi tienda de 9 dólares con 99 centavos. Estoy contenta porque todavía no les suben los precios. Así que súper bien ahí. Miren, por los dos productos me da un total de 19 dólares con 98 centavos. Si su tienda cuenta con la regla del 98 por ciento, que es mi caso, usted no va a tener ningún problema que se le imprima su extravax con valor de 10 dólares, aun cuando no esté llegando a los 20 dólares. Si no es su caso, ahí le va a tocar agregar una pasta de más alto valor. Bueno, miren, para estos productos yo tengo... Déjenme que les muestre. Miren, tengo varios cupones que se están aplicando para esta oferta. Miren, tengo... Yo acabo de escanear los productos. Miren, tengo este cuponcito de 3 dólares en la compra de 18. Tengo este cuponcito de 1 dólar que se está aplicando. Tenemos este otro cuponcito de 3 dólares para una pasta de dientes de estas. Y aparte tenemos de este cuponazo de 4 dólares en la compra de dos productos el que se está aplicando. Así que aquí estamos obteniendo un glitch. Vamos a aplicar. Son 4, 7, 8 dólares en cupones manufacturero. Y 3 dólares en la compra de 18. Cuponcito de CVS. Cuponcito personalizado. Espero que ustedes tengan los cupones. Entonces vamos a rebajar. Menos cuponcito de 3 dólares en la compra de 18. Menos cuponcito de 3 dólares en la compra de una pasta de dientes. Menos cuponcito de 1 dólar en una pasta de dientes. Y menos cuponcito de 4 dólares en la compra de dos productos. El que se está aplicando nos está haciendo un glitch. Nos va a dar a pagar 8 dólares con 98 centavos. Pero estaremos recibiendo un extra box con valor de 10 dólares. Quedándonos al final estas dos hermosas pastas de dientes completamente gratis. Y con una buenísima ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Corre, corre, corre por tus pastas de dientes. Colgate completamente gratis. Esta semana tenemos especial en los productos L'Oreal L'Viv Hiker. Estos productos están en oferta a 2 por 9 dólares. Cuando compramos la cantidad de 2. Se nos está imprimiendo un extra box con valor de 3 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Y yo voy a estar aprovechando este especial. Ya que nos está quedando completamente gratis. Vamos a estar llevando... A ver, me voy a llevar... A ver, me voy a llevar 2 de estos. Estos están buenísimos. Estos, miren. Me voy a llevar un shampoo y un acondicionador. Por 9 dólares. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Corremos estas pastitas para allá. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, como les decía. Estos productos están a 2 por 9 dólares. Para estos productos tenemos cuponcitos. Para imprimir desde la página de Coupons.com. El cuponcito es con valor de 3 dólares. Miren. En la compra de dos productos. Si usted no recibe cuponcitos en los inserts. Puede imprimir este cuponcito. Todavía está disponible para imprimir. Y tenemos este mismo cuponcito. También que lo recibimos en los libritos de SmartSource. No, no, no. SmartSource no. En los libritos del Save. Del 16 de octubre. Tenemos este mismo cuponcito. Con valor de 3 dólares. Puede utilizar cualquiera de los dos. Ahí vamos a rebajar. Menos 3 dólares. Aparte tenemos este mismo cuponcito. De forma digital. Ya saben que estos cuponcitos se juntan. Y nos hacen glitch. Le tienen que dar dash para que se pueda aplicar. Así que ahí vamos a rebajar. Menos 3 dólares. Nos va a dar a pagar 3 dólares. Pero estaremos recibiendo un extra box. Con valor de 3 dólares. Quedándonos al final. Estos dos productos. Completamente gratis. 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 Mis chicas. Bueno. Vamos a sacar las cuentas. Las pastas de dientes. A 9.99. Por la cantidad de 2. Me da un total de 19 dólares. Con 98 centavos. Y los productos L'Oreal Elbe. Están a 2 por 9 dólares. Por estos 4 productos. Me da un total de 28 dólares. Con 98 centavos. Vamos a estar aplicando cuponcito. Con valor de 3 dólares. En la compra de 18. Para colgate. Cuponcito de 3 dólares. Para una pasta de dientes. Cuponcito de 1 dólar. Y el cuponcito de 4 dólares. Que nos está haciendo glitch. Aquí vamos a utilizar cuponcito de 3 dólares. Impreso. Y cuponcito de 3 dólares. Que tenemos de forma digital. Nos va a dar a pagar 11 dólares con 98 centavos. Pero estaremos recibiendo un extra bag con valor de 10 dólares por las pastas de dientes. Colgate. Y un extra bag con valor de 3 dólares por los L'Oreal Elbe. Quedándonos al final estos 4 productos completamente gratis. Y con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Buenísima, buenísima compra. Así que esta va a ser la pequeñita compra que estaré realizando el día de hoy. Pero seguimos sacando ganancia. Acompáñenme a pagar. Y al final les enseño mi recibo. Para ver si se aplicó el cuponcito de 3 dólares que tenemos de forma digital. Porque no estoy segura si se estará aplicando. Así que vamos a pagar. Que al final les enseño mi recibo. Bueno mis chicas. Y mis chicos cuponeros. Ya pagué mis productos. Déjenme que les enseñe mi recibo. Una compra pequeñita. Pero muy buena. Miren. Aquí está. Ahí están los productos. El FIF. A 2 por 9 dólares. Pastas de dientes. Es Colgate Las Renewal. 999. 999. Ahí están. Cupones que se aplicaron. Cuponcito de 3 dólares. Que di para los productos L'Oreal Elfib. Ahí está. Cuponcito de 4 dólares. Haciendo glitch para la pasta de diente. Colgate. Sí. Se aplicó el cuponcito digital con valor de 3 dólares para los L'Oreal Elfib. Cuponcito de 3 dólares. También en una pasta de dientes. Ahí está. Se me aplicó el de 3 dólares en la compra de 18 para Colgate. Aquí yo rolé 11 extra bags. El único cuponcito que no me hizo glitch. Pero de todas maneras esta compra me quedó buenísima. El de 1 dólar para una pasta de dientes Colgate. Ese no se aplicó. Bueno, no importa. Me tocó apagar de mi bolsa un dólar con 98 centavos. Pero me regresaron. Ay, se me cayó el recibo. Me regresaron un extra bags con valor de 3 dólares por los productos L'Oreal Elfib. Y me regresaron mis 10 extra bags por las pastas de dientes Colgate. Quedándome al final esta compra. No me quedo con ganancia. Porque miren, yo rolé 11 dólares. Pagué prácticamente casi 2 dólares. 12 dólares con 98 centavos. Pero me regresaron mi extra bags de 10 y mi extra bags de 3 dólares. Son 13 dólares. Así que, bueno, me quedó completamente gratis. Y una pequeñita ganancia de 2 centavos. Porque yo consideré el cupón de 1 dólar de Colgate. Pero ese no se aplicó. De todas maneras, toda esta compra me quedó completamente gratis. Así que corre por tus pastas de dientes. Corre por tus productos L'Oreal Elfib. Completamente gratis. Y bueno, mis amores. Si todavía no estás suscrito al canal. Te invito para que te suscribas. Para que le des like a este video. Comparte mi canal. Comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre. Activar la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario. ¿Qué te parecieron estas súper, súper ofertas? Y quédate muy atento a mis próximos videos. Porque estaré realizando un sorteo de una gift card. Para que la utilices en la tienda de CVS. Y bueno, mis amores. Los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. 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 Adiós.